Hoy en Enamorándonos, bienvenidos todos a una noche muy especial. Llegó el gran día de la boda de Katie Jordan. Esta noche, todas sus promesas de amor se cumplen en una romántica y emotiva ceremonia que hará suspirar a todos. Tal parece que Renato sabe lo que a Wilda realmente necesita. Ah, yo soy de circo, yo la meto ahí con la jala de los tigres. En breve, veremos si Renato supo conquistarla y se ganó su corazón. Tomás nunca sintió una atracción tan fuerte como la que sintió por Daris. Los dos regresan para contarnos si esta relación tiene la fuerza necesaria para continuar. Ella asegura estar más que lista para encontrar un nuevo amor. Y en solo minutos, un nuevo flechado promete ser el hombre de su vida. Anoche, Rupert y Nancy celebraron solo una amistad. Y esta noche, la puerta del amor se abrirá para él y veremos cómo reacciona su amiga. Todo esto y más, ahora en Enamorándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!